Bueno, sin duda alguna, la novedad del día para Mar del Plata tuvo que ver con la publicación del dictamen, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por Santiago Cafiero, indicando que hay algunas de las actividades en Mar del Plata que, bueno, se liberan de alguna manera o se permiten que puedan realizarse, ¿no? Este era un paso fundamental y en ese anexo donde se publica la posibilidad de reapertura de algunas situaciones se habla de las oficinas de administración en sedes de clubes, ¿no? También está lo de recicladores del SEAMSE, venta por menor de juguetes, venta por menor de artículos de esparcimiento y deporte, es decir, las casas de deporte al por menor pueden abrir sus puertas también. La oficina de administración, como decíamos, otras áreas, ¿no? Como la oficina de administración de materiales de salud, perdón, de mutuales de salud y obras sociales, ¿sí? Que son las que quedaron habilitadas a través de esta determinación. Pero, bueno, para Mar del Plata, que venía desde el punto de vista del deporte muy frenada, desde el punto de vista de los clubes también extremadamente paralizada la situación, bueno, todo esto generó una inmediata repercusión, mucha incertidumbre y a la vez emoción de cómo se va a hacer, de cómo se va a determinar, pero también una primera impresión, una primera sensación de que, bueno, la medida se iba a implementar de manera inmediata y me parece que para ello necesitábamos tener algunas aclaraciones y por eso apelamos a la palabra del director de deporte federado del Ente Municipal de Deportes y Recreación, que junto con el concejal Nicolás Lauría fueron los encargados de elevar este pedido hacia las autoridades municipales y, en consecuencia, desde allí a las autoridades provinciales y nacionales. Estamos hablando de Ricardo Licea Gaviñas, con quien pudimos dialogar brevemente respecto de estas situaciones y otras tantas definiciones sobre la reapertura del deporte en Mar del Plata. A prestar atención. Escuchamos la palabra de Ricardo Licea Gaviñas, que es actualmente el director de Deporte Federado del EMDER. Bueno, Ricardo, comentanos en principio que significa para ustedes que se pueda reabrir la actividad administrativa en los clubes, una iniciativa que ustedes habían planteado y que, bueno, recibió una respuesta positiva y, bueno, cómo se va a ir definiendo las condiciones para esa apertura, porque hay que aclarárselo también a la gente que, como tantas otras cosas, la publicación o la autorización nacional no significa que sea de efecto inmediato, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, una vez que viene la aprobación, después falta el decreto del intendente y regular los horarios y los días que se va a poder realizar la apertura de las sedes. Sinceramente, no sé, en un principio se hablaba de dos días, ahora hay que ver qué es lo que se dispone finalmente. Pero, bueno, es muy importante para que las sedes y los clubes puedan empezar a cobrar la cuota social y realizar algunas actividades administrativas que tienen frenadas desde hace tantos días. Esto significa un paso importante en la diagramación que tienen ustedes del eventual regreso de a poquito, algo que los clubes estaban reclamando. Me parece que es un gesto también interesante para la vida institucional de los deportes en Mar del Plata, ¿no? Sí, sobre todo hay muchas instituciones que no tienen cobro por débito o diferentes formas de pago y el que el socio se pueda acercar a pagar la cuota le da una mano muy importante no solo para poder afrontar lo que son los servicios, los sueldos del personal y demás, sino también con los diferentes profes que en muchas instituciones están llevando adelante el deporte a través de, ¿cómo se llama?, de diferentes plataformas, como Zoom, que creo que es la más conocida hoy por hoy, y demás, están llevando adelante los deportes o actividades para que los socios sigan manteniéndose con las diferentes clubes e instituciones y, bueno, que puedan esos socios ir a pagar la cuota. Entiendo que a los diferentes clubes les va a dar una mano muy importante para todo lo que tienen que afrontar en estos momentos. Bueno, y hablando específicamente de los protocolos, ¿no? Que mucho se habló que esta semana iban a empezar a tratarlos y a trabajarlos. ¿Qué significa para ustedes, para que la gente lo sepa en definitiva también, trabajar un protocolo? ¿Qué es lo que tienen que analizar? Y si, bueno, estos protocolos pueden empezar a llevarse adelante y le ves una efectividad, ¿no?, a partir de las próximas semanas. Mirá, está claro que el poder de decisión de esas cosas lo tiene en otras áreas, como hoy por hoy lo que es la Secretaría de Salud, obviamente escuchando lo que diga el presidente del ENDER, lo que tiene que ver con el deporte. Pero es importante que las diferentes asociaciones, instituciones, vayan preparando sus correspondientes protocolos. También es claro, por lo menos mi forma de ver, que hay prioridades o diferentes formas de verlo. Primero los deportes como empezar a trotar, andar en bici, salir a caminar. Y seguramente para lo último quedarán los deportes de contacto, los que tienen, como es el básquet, como es el fútbol, como es el rugby. Pero está bueno que las diferentes asociaciones ya empezaron, de hecho casi todas, a presentar sus respectivos protocolos, porque es una forma de empezar a ver también cómo se va a continuar, cómo se va a empezar cuando empiece a pasar todo esto. Pero sí, está bien lo que vos decís, que se están empezando a mirar, a evaluar, cosa que hace un tiempo atrás no pasaba, los diferentes protocolos de los diferentes deportes. Bien, y ustedes como ente de deportes, se están diagramando lugares donde empezar a reavivar esta situación. Digo, está bueno que se pueda volver a caminar, está bueno que se pueda andar en bici, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Eso también ustedes como ente deportivo lo están planificando o es solo una decisión que, más allá de la aprobación, pasa también por otros lugares? ¿Ustedes son los encargados por ahí de decir, bueno, podríamos hacer esto aquí y allá, y si tienen algo definido al respecto, ¿no? Sí, sí, sobre todo, Andrés, el presidente ha tenido muchísimas reuniones con diferentes asociaciones, diferentes clubes, diferentes grupos de running, diferentes grupos de ciclistas. Entonces, sí, sí, se está empezando a diagramar todo, a buscarle la vuelta de cómo tendría que ser la vuelta de los deportes y, por supuesto, teniendo en cuenta horarios, que es algo muy importante, teniendo en cuenta los lugares, teniendo en cuenta las distancias, o sea, de cada cual donde vive, o sea, hay que tener en cuenta muchísimas cosas que, por supuesto, que se están evaluando y se están teniendo en cuenta para que lo que sea la vuelta sea algo que salga bien y que pueda perdurar en el tiempo. No hacer algo no pensado o no bien diagramado y que después tenga que volver para atrás. Bueno, quizás si yo te preguntaba esto mismo la semana pasada, teníamos una respuesta distinta, ¿no? Porque hasta la semana pasada parecía que estaba muy lejana la situación de la reapertura de algún desarrollo físico, ¿no? Ya sea caminar, andar en bici y demás. Y hoy creo que la situación ha cambiado y que incluso desde el gobierno local se está empezando a ver con otros ojos esa chance certera de volver a la actividad física. ¿Vos desde tu tarea, desde tu contacto cotidiano, lo ves de la misma manera? Yo no quiero sembrar falsas expectativas porque no soy la persona indicada, si bien me toca estar dentro de los directivos del ENDER, pero sí está claro que hoy se está mirando y se está pensando, como vos bien decías, hace una semana por ahí no, pero hoy sí se está pensando y se está hablando la posibilidad de empezar con lo básico, por así decirlo, como sería empezar a caminar, empezar a tratar, andar en bici, algunas acciones también de surf, han tenido muchas reuniones, como también ir a realizar a los atletas de alto rendimiento o alguna actividad a la laguna o a la pista de atletismo, bueno, empezar a dar los primeros pasos para que, por qué no, más adelante continuar con el resto. Bien, por último, no puedo dejar pasar la oportunidad, Ricardo, en tu condición de vicepresidente primero de Alvarado, preguntarte si cambió la situación, ¿no? Buenceslado Méndez expresó que no va a dejar la dirigencia, que va a seguir ligado al club, y bueno, nosotros publicábamos en marcadeportiva.com que había una intención de convencer, como en cada vez que hay que elegir un presidente en Alvarado, de ver si se puede convencer justamente a Facundo Moyano, ¿no? Y bueno, vos expresaste aquí en estos mismos micrófonos tu intención de ser también presidente en algún momento del club, ¿cómo viene eso en el orden interno? y si hay novedades específicamente, ¿no? Sí, bueno, ahora la semana que viene ya es el momento de presentar las listas. Sí, leí la nota y lo que manifestó Wenchi, el presidente de nuestro club, cosa que, bueno, está en todo su derecho, y bueno, bienvenido, que continúe ligado al club. Desde mi lugar, todavía la verdad que no me he reunido con él, cuando me junte con él, veremos cómo continuamos, si yo continúo o no en el club, también en algún lugar que el club me necesite, y si no, bueno, siempre estaré ligado al club, porque uno, cuando integra una comisión directiva o es hinchar al club, si le toca irse, siempre termina estando ligado, porque de una u otra manera te queda ese sentido de pertenencia. Y en lo que respecta a Facundo, sinceramente no, desde mi lado por lo menos, no tengo ni idea de eso, no sé si es cierto o no que se está intentando que Facundo vuelva al club, la verdad si te diría eso, mentiría, porque la verdad que no, no tengo idea. Así que, bueno, te agradezco mucho por la nota, siempre a disposición para hablar del deporte de la ciudad, y bueno, te mando un abrazo grande, y como siempre te digo, te felicito por el programa. Bueno, las definiciones, entonces, de Licea Gaviñas, en este sentido, más allá de su relación con Alvarado, que hay que ver si sigue dentro de la comisión directiva, también la futura comisión directiva de la cual venimos hablando durante la semana, pero este tema del deporte, ¿no? Están tratando de organizar todo para hacer una reapertura, para empezar a considerar que los deportistas de alto rendimiento puedan tener un lugar donde entrenar, y hacerlo de manera ordenada, en lugares específicos, la Laguna de los Padres, Necesitó, la pista de atletismo, bueno, eso me parece que está bueno porque vos en la pista de atletismo, por turnos, a los deportistas de alto rendimiento, solos, le podés dar la posibilidad de que puedan entrenar, después que se cuiden con todo lo que tienen que hacer, pero la pista de atletismo para uno, o dos atletas, te diría, o tres, se puede implementar, hay atletas de campo y atletas de pista, estamos hablando de los de alto rendimiento, en la pista pueden ir corriendo por sectores y no tener un contacto cercano, incluso durante todo un rato de entrenamiento, porque el escenario es realmente muy grande, ni que hablar en escenarios naturales como la Laguna de los Padres, me parece que eso está bueno y tenemos por primera vez algún tipo de definición al respecto, de que se está pensando, de que se está analizando y que oficialmente, quizás en el corto plazo, podamos tener alguna reapertura, me parece también que es importante esto de no generar expectativas que sean falsas, por eso hay que tomar las palabras con cautela, se está trabajando, se está viendo, se está analizando, quizás sean 15 días, quizás sean 3 semanas, quizás sean 4 o en un mes y medio, no lo sabemos, pero la idea está latente y me parece que ese es un eje central de lo que veníamos escuchando hasta ahora, cuando el fin de semana el presidente de la ASA, Freddy Tortora, decía, en 15, entre 15 y 30 días, creemos que el surf puede estar, exceptuado de la cuarentena y empezar a practicarse, nos parecía un poco aventurado, pero evidentemente, este tipo de conversaciones son las que generan esa incertidumbre de decir, bueno, quizás, si todo va bien, en un par de semanas se pueda volver a la actividad deportiva en Mar del Plata y cuando se dice actividad deportiva, es cierta actividad deportiva, yo cuando le pregunto, no le pregunto porque vuelve a entrenar al Docibi, no creo que eso se dé en el corto plazo, pero sí que alguien pueda salir a caminar, que alguien pueda ir a agarrar una bici y dar una vuelta en bici y que los atletas específicamente, que por eso somos un programa deportivo, puedan empezar a entrenar al aire libre, de alguna manera, en cualquier lugar, es mejor que en un departamento, es mejor que dentro de una casa, para aquellos que no tienen parque, entonces, que puedan hacerlo en cualquier lugar al aire libre, ya va a ser mucho mejor que lo que están haciendo ahora y les permitirá también conservar mejor su físico, que ese es otro dato significativo, pero bueno, por eso queríamos precisiones oficiales de algunos de los funcionarios del ente municipal de deportes en ese sentido. Nos vamos a la pausa en la 99.9, ya venimos.